¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que un suscriptor me ha dicho, oye, mi ordenador por las noches se apaga y al final por las mañanas tengo que estar volviéndolo a reiniciar. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata todo esto. ¡Vamos allá! Bien, pues este vídeo va a ser muy cortito. La verdad es que vamos a descartar realmente que el ordenador se apague por temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, tu ordenador ya es muy mayor o tiene mucha cantidad de polvo por dentro, pues puede ser que los núcleos se calienten y al final lo que hace es que el ordenador, por no estropearse, se apaga. Eso puede ser una de las cosas por las cuales se pueda apagar un Mac de repente. Otra de ellas también puede ser porque la memoria RAM la hayas ampliado y por lo que sea uno de los módulos de la memoria RAM no sea adecuado o no esté muy bien. Hay veces que está funcionando y de repente entra en un bucle o en esa zona de la RAM y de repente se apaga. Pero también una de las cosas que vamos a ver en este vídeo de las más normales es porque realmente le tenemos dicho al ordenador que se entre en reposo y que se, digamos, medio apague. ¿Y eso dónde está? Pues mirad, si estamos aquí en la configuración, en la rueda dentada, en los ajustes, nos vamos a ir a esta bombillita de aquí. Aquí vamos a liberar el candado con la contraseña que tenemos para arrancar el ordenador y mirad cómo lo tenéis que configurar. Ahora haré un zoom aquí para que lo veáis pero realmente hay que dejarlo como está aquí. Aquí os empiezo a explicar un poquito el que debéis de poner y que no debéis de poner. La primera casilla yo la tengo quitada porque es impedir que el ordenador entre en reposo. Lógicamente esto es una de las cosas por las cuales el ordenador entra en reposo y al final termina pues por apagándose. Luego también el segundo punto lo tengo quitado porque lo que hace también es que cuando no se estén usando los discos pues terminen digamos también entrando en reposo pero en fin esto con si son discos ssd tampoco tiene mucho sentido pero yo lo tengo quitado de todas formas. Luego también yo sí que tengo activado el ordenador para que permitir el acceso desde la red de forma que si un día quisiera acceder desde otro sitio pudiera entrar pero luego también bueno tengo quitado el arrancar automáticamente tras un corte de suministro o sea si se apaga la luz pues que no se reinicie solo y ya está porque si yo le tengo puesto una tarea pero se ha ido la luz no va a arrancar en esa misma tarea y dejándolo entonces prefiero verlo apagado pero porque se ha ido la luz. También es una de las cosas por las cuales si quieres comprobar realmente si el problema de esto es que la electricidad digamos de tu hogar tiene picos de luz y se va por la noche y se te apaga el ordenador o se apaga cuando menos te lo esperas también puede ser de esto entonces si esta de aquí por lo que sea tú la activas automáticamente se va a quedar siempre arrancado el ordenador vas a encontrarlo encendido pero claro en la pantalla de inicio sin más entonces también es un indicativo que puedes ver de forma que puedas comprobar realmente si lo activas que hay una falta de electricidad en los ordenadores yo para esto siempre también te recomiendo una regleta que te voy a dejar por aquí arriba o en el comentario fijado son regletas que hacen que cuando la electricidad disminuye en un hogar y por lo que sea se tiene que apagar el ordenador el ordenador se vaya apagando lentamente si en tu caso realmente tiene los discos duros tradicionales entonces esos que van con brazo mecánico si se va la luz de golpe pega un picotazo en la superficie entonces con esas regletas evitamos que al irse la luz entonces evitamos que haya problemas yo todos los ordenadores los tengo siempre con una regleta con protección eléctrica vale eso es muy muy importante si realmente aprecias tu ordenador bueno y por último como veis yo le tengo puesto que en un momento dado si tiene que estar actualizándose o trabajar en segundo plano pues cuando está por la noche que no está con actividad nuestra de ratón de cambio de pantallas y demás pues se ponga a trabajar bueno este ha sido un vídeo un poquito de cómo configuro yo este tema del ahorro de energía y para evitar que se te apague el ordenador por las noches si es que lo quieres tener en marcha lógicamente esto es para versiones que no son con el chip m1 porque con el m1 digamos que no hace falta que se apague nunca el mac bueno y después de todo esto espero que te haya gustado toda esta explicación que te he dado sobre el tema del ahorro de energía y de las protecciones y demás del ordenador así que ahora pero 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 no te ha suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo esté aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego